El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que no se reportó ningún daño en las zonas donde se sintió el sismo de magnitud 4.5 y afirmó que se activaron todos los protocolos preventivos. Se han desplegado los funcionarios a lo largo de la Gran Caraca y del estado Vargas, cumpliendo los protocolos del aeropuerto internacional de Maiketía, el puerto de La Guaira, todo lo que tiene que ver con la planta generadora de energía José Facamejo, así como también lo que tiene que ver con el comité de pescadores activa 171 Vargas y hemos realizado un vuelo conjuntamente con el apoyo del sistema SAR.